Está Vicente Quintana con nosotros de Bomberos Voluntarios, estuvo a cargo en este incendio allí en la Ruta 12. ¿Cómo estás Vicente? Eduardo Schweitzer, te saluda con Fiorella y Luz. ¿Cómo estás Eduardo? Un placer, amigo. Igualmente. Contanos cómo se desarrolló, si saben cuál fue el origen de este incendio. Bueno, nosotros recibimos un llamado, un teléfono, ¿no es cierto?, de un personal de ahí, de la familia García, haciendo denuncia de incendio de una vivienda, ¿no es cierto?, y bueno, por suerte había una dotación ahí en el cuartel, así que salimos lo más rápido posible y bueno, alcanzamos a llegar y bueno, se sofocó lo que pudo, lo que se pudo y aparentemente un corto circuito, según lo que yo pregunté a una de las familias de la vivienda, ¿no es cierto? Ahí te estamos viendo en imágenes también los chicos colaborando, tremendo trabajo que hacen. Las pérdidas de los propietarios, de lo que es lo material, fueron totales, ¿no? Sí, la verdad que sí, los materiales, o sea, muebles, fueron totales, totalmente todo calcinado, por suerte ninguna víctima, así que gracias a eso, bueno, ya les dije, como dije antes, llegamos medio casi a tiempo y bueno, pero lamentablemente no se pudo salvar nada, así que totalmente todo calcinado. Ya estaba, no había nadie tampoco justo ahí en la vivienda y decía yo recién de que afortunadamente no se fue para las viviendas linderas, Vicente, porque eso también por ahí es el miedo que ustedes tienen, el temor que tienen. Sí, sí, gracias a Dios, sí, no pasó a la otra vivienda que estaba justamente lindera, a esa vivienda que se estaba prendiendo fuego, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó a otra casa que estaba cerca a esa vivienda justamente. Muy bien. Vicente, ¿algún accidente, algo en el que te haya tocado estar a cargo durante el fin de semana? Mostrábamos imágenes ahí del sábado de dos, no sé si por ahí hay uno que no tomamos conocimiento. No, la verdad que no, que yo estoy a cargo, no, a mí no me tocó ninguno, quizá otro de mis colegas, sí la hayan tocado, sí, pero a mí no, simplemente voy a la siesta, después de las doce del mediodía que un incendio pasto hay Schweizer y Rivadavia, bueno, ese fue pasto nada más, así que otro que estuvo a cargo mío no, si no. Igual la precaución, el sol fuerte, poca humedad también para la gente que está quemando basura y lo están llamando mucho para lo que tiene que ver incendio de pasto y de campo, ¿no? Sí, lamentablemente sí, eso es a veces la responsabilidad del propietario del campo. ¿Nos quedamos sin crédito o se está moviendo a Vicente? No, ¿Vicente no escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto, Eduardo. Sí, se escucha, pero muy bajito. Bueno, de todos modos ya hablamos de lo más importante que era esto de la vivienda, vamos a repetir el teléfono. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención y bueno, además está destacar, como lo hacemos habitualmente todos aquí del programa, la tremenda tarea que lleva adelante Bomberos Voluntarios en cada ocasión que se los requiera. Sí, la verdad que sí, es una tarea que nosotros... Se escucha muy bajito, así que bueno, disculpa. Muchas gracias. ¿Está, Eduardo? ¿Está técnico ahí? Sí. Repetimos el número. Darío, ¿podemos poner ahí para ver si nos pueden informar qué es lo que está pasando? Bueno, mientras tanto les digo, quienes quieran colaborar, René García, 20 17 30, 3 7 7 7, 20 17 30.